¡Ay, adoro a un hombre seguro de sí mismo! Mi dura cubierta de roquera se derritió como un helado. ¿Pero qué dices? ¿Qué puedo decir? Me encantan los chicos malos. ¡Pues mejor olvídalo! ¡El jugador hueco es mío! No, si lo atrapo primero. Tenemos que resolver esto antes de que mi mente cambie de opinión. No pude evitar escuchar su conversación sobre lo maravilloso que soy y cómo les gustaría estar uno a uno conmigo. Si quieren una pieza de Chad, ¡van a tener que pelear! La única forma de decidir quién se quedará con su majestad es jugando cartas. ¡Eso!